Bueno, jóvenes de la materia de enfermedad infecciosa, vamos ahora a acelerar el avance de la materia, estamos muy atrasados por X motivos, y vamos a empezar a hablar de enfermedades más sencillas, más cortas, no vamos a seguir el orden del programa, por lo que ustedes saben, pero vamos a intentar avanzar, y ustedes van a participar, en cada tema que avancemos siempre va a haber alguna actividad para complementar el tema, y esas dos cosas que tienen que hacer es simplemente recordatorio, y si se olvidaron, pues hay que buscar, primero desarrollar las características morfológicas, las características del agente teológico, se ha dicho en la primera parte en el programa, de que hay que hablar respecto del agente teológico, si es el agente bacteriano, vírico, riquexiano o micótico, y luego que expresen esto, desarrollar sus principales características del agente teológico, que sirva un poco para ayudarnos en el diagnóstico, con el control, o en las vacunas que se puedan elaborar de él, eso es también recordatorio, es tema del tercer semestre de virología y de bacteriología, por lo tanto las características principales del agente teológico lo deben escribir, yo lo voy a nombrar rápidamente, les voy a recordar algunas, pero ustedes complementenlo, y al final también van a participar en todas las, en todos los temas de enfermedad que yo hablo, en profilaxis, control y o erradicación, si es que hay biológicos para esta enfermedad, deben escoger el biológico que a ustedes les parezca mejor, en la literatura hay N vacunas disponibles más o menos de acuerdo a la enfermedad, y procuren encontrar las vacunas que en el medio de Bolivia, de Santa Cruz particularmente están, no pongan vacunas que no están en el medio disponibles, no sirve de nada, sino encontrar las herramientas respecto de los biológicos, de las que están en nuestro medio disponibles, y cual creen ustedes que es la mejor para el propósito, y de esto hemos hablado, de vacunas vivas, muertas, inactivadas, mixtas, polivalentes, etc. entonces deben escoger la vacuna que les parezca mejor para el control o la erradicación de algunas enfermedades, pues de este modo vamos a empezar a describir con esas tres complementaciones que ustedes deben hacer, en todos los temas deben rellenar, se los voy a preguntar, y vamos a empezar a ver por una enfermedad de los caballos, de los equinos, y denominada adenitis equina la adenitis equina va a encontrar en cualquier texto una definición de acuerdo al investigador al que escribió el texto, nosotros damos una definición a la nuestra, a la criolla, pero no es diferente a cualquier otra definición dada por cualquier otro autor, y que es lo importante definir como concepto en esta enfermedad, en cada una de las enfermedades, algo que englobe de que se trata esa enfermedad, por ejemplo aquí, damos las pautas como fabricar o como preparar un concepto, y decimos que es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, entonces podemos decir es una enfermedad infectocontagiosa, es infecciosa porque la gente causal es una bacteria, y contagiosa porque es fácil que se contagie de un animal a otro, eso es una enfermedad infectocontagiosa, marca cierto el territorio de la amplitud, es de distribución mundial, quiere decir que esta enfermedad está presente más o menos en todos los países donde caballos hayan, que se caracteriza por una enfermedad febril, es decir que se va a manifestar en los animales fiebre, por encima de lo normal, y que afecta particularmente a la parte superior del aparato respiratorio, entonces ese es el lugar donde se asciende a la gente esterológica para producir esta enfermedad, las vías respiratorias superiores, es decir cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, produce inflamación de los ganglios linfáticos regionales, cuáles son los ganglios linfáticos regionales del lugar de la faringe, están los ganglios mandibulares, por lo tanto particularmente esos ganglios de principio van a estar afectados, esa va a armar una definición más o menos a nuestro modo para que podamos marcar la cancha, de eso se trata, de tratar de describir en forma resumida, tampoco hay tiempo para describirla como quisiéramos, de todas maneras les va a servir como una guía para que ustedes puedan ampliar su conocimiento leyendo más información al respecto, no es suficiente lo que nosotros podamos decir ahora, simplemente es una orientación, un resumen de lo más importante, hay muchas enfermedades que tienen sinónimos, el nombre más correcto para nombrar esta enfermedad es adenitis equina, pero también existen otras denominaciones de la misma enfermedad, comúnmente en el malo nuestro medio, particularmente en el oriente boliviano, papera equina, es la misma adenitis, o burma en otros países, o linfadenitis, si se quiere por la inflamación de los ganglios linfáticos, y en nuestra región y particularmente en el Beni, en el Benipando y parte de Santa Cruz, Garrotillo es el nombre común regional, por lo tanto en los libros no van a encontrar el nombre de Garrotillo, es un nombre de la enfermedad regional para esta parte bolivia, por lo tanto es bueno conocerlo por sus otras denominaciones porque podemos hablar de uno u otro nombre y no nos va a permitir, nos puede permitir confundir con otra enfermedad, son sinónimos de la misma, en otros países pueden haber otros sinónimos de esta enfermedad, pero cuando menos lo más corriente son estos mencionados. También en el libro está un resumen de la historia de esta enfermedad, no lo voy a describir yo, leanlo, siempre es bueno conocer sus orígenes de la enfermedad y cómo se fue difundiendo. Hay poca información respecto de su presencia en nuestro país, Bolivia, si lo hay en las enfermedades y hay algo escrito se lo voy a mencionar y va a estar sin duda también escrito en este subtítulo de historia en el libro y si no hay información simplemente voy a decir no se sabe cuándo ingresó esta enfermedad por primera vez o se diagnosticó. Pero bueno, esto leanlo y va a la historia de la adrientiaquina, parte del año 1864 con este autor, Solle 6, Cell, que fue el que primero aisló la bacteria causante de esta enfermedad en caballos. En el oriente boliviano no hay datos respecto de sus orígenes, pero desde hace muchos años sin precisar cuándo, se sabe de su presencia en años anteriores con mucha frecuencia en el departamento del Beni y Santa Cruz. Hoy en día la enfermedad ya no se presenta con tanta frecuencia en estas partes, está de algún modo si se quiere controlada. ¿Por qué? Porque se empezaron a utilizar en el programa de vacunación la vacuna contra esta enfermedad, por lo tanto la enfermedad ya no es tan frecuente y además se ha mejorado el manejo y el control sanitario de medidas de prevención contra esta enfermedad. Se avanzó entonces a través de los tiempos, pero aparecen en ciertas épocas del año como lo vamos a mencionar. ¿Quién es el agente teológico? Deseamos que esto es tarea de ustedes y estoy haciéndola más o menos, ¿qué es lo que tienen que recordar? Producida por una bacteria. ¿Quién se llama esa bacteria? Estreptococcus X. Entonces hay que conocerlo al agente teológico llamado Estreptococcus X. ¿Cómo es él? Por sus características morfológicas, culturales y de resistencia particularmente. Recordar las características morfológicas, aquí lo voy a decir, después ya no, ustedes lo tienen que recordar. Son cocos de forma esférica, pequeños, agrupados en forma de cadenas, por eso se llama Estreptococcus gran positivo, gran positivo porque se tiñen con gran del color violeta y entonces cuando yo hago una impresión de los abscesos de esta bacteria de los grandes mandibulares, eso es lo que voy a encontrar, un Estreptococcus gran positivo, formado de forma esférica y de forma de forma de cadena y que crece dentro de las características culturales en 24 a 48 horas en el laboratorio crece esta bacteria formando unas colonias de algún modo características y que el tiempo de crecimiento influye de alguna manera en el periodo de incubación que esta enfermedad tiene. Vamos a mencionar más adelante que el periodo de incubación es corto, ya lo van a ver los días, más o menos, y eso va en relación a que una bacteria se reproduce en 24 a 48 horas, es decir, de uno a dos días, entonces aumentele un tiempito más porque ese será el periodo de incubación, entonces sirve el periodo de incubación una característica epidemiológica. Las características de resistencia se refieren a que esa bacteria sí resiste a la temperatura, por ejemplo, y van a ver que la mayoría son termolábiles, que a 67 grados por 20 minutos la inactivan, que la radiación solar directa por un tiempo determinado también las mata, que ciertos desinfectantes actúan para saber qué desinfectante usar para desinfectar los ambientes, que desinfectantes como por ejemplo los amos los cuaternarios y que de eso hemos hablado al principio, y qué antibióticos podría yo usar para el tratamiento, a qué antibióticos son resistentes y vamos a decir, por ejemplo, son sensibles a la penicilina, a la estreptomicina, a la gentamicina, entonces ya de entrada en las características de resistencia estoy mencionando que antibióticos deberían utilizarse para el mejor efecto del tratamiento contra esta enfermedad y no otros antibióticos, por ejemplo, Zulva, poco o nada le van a servir al tratamiento contra esta enfermedad, de eso se trata, de que dentro de estas características deba recordar algo útil que me sirva para después. Bueno, decíamos que los factores epidemiológicos, aquí como epidemiología, están resumidas y dentro de ellas las más principales, las que nosotros podemos encontrar como más importantes. Ejemplo, dice ahí, dentro de las características de la epidemiología, enfermedad exclusiva de los equinos, esto marca la cancha, solamente la papera o la genitis equina afecta a la familia equidaea, es decir, a los caballos propiamente dichos, a los burros, a los mudos y a las cebras, por eso dice enfermedad exclusiva de los equinos, de la familia equidaea, no le da esta papera a las otras especies animales, entonces ya estamos indicando a quienes en quienes pensar. Otra característica epidemiológica que afecta a animales de cualquier edad, pero de preferencia animales relativamente jóvenes, de 1 a 5 años, eso no es matemático, pero el mayor número de animales afectados va a estar comprendido entre estas edades. Antes puede ser, después puede ser, pero la cantidad de animales va a ser menor. Son los animales más susceptibles comprendidos en esta edad. Se puede presentar en cualquier estación del año, a lo largo de todos los 12 meses del año, pero la mayor cantidad se presenta en la época de invierno en la cual vamos a entrar y a nosotros. Por lo tanto, la humedad y la baja temperatura aumentan en la cantidad de animales enfermos con esta enfermedad. Otra característica epidemiológica es el movimiento de animales. Si se trasladan animales de un lugar para otro, por el trabajo o alrededor del manejo de bovinos, pues algunos animales pueden transportar la enfermedad de un sitio a otro porque todavía están en un periodo de incubación. Por lo tanto, habrá que preguntar si esos animales, cuándo apareció y si fueron trasladados o otros animales entraron a la propiedad. Se trata del movimiento de animales averiados. Si bien produce inmunidad la enfermedad conferida por la propia enfermedad, como lo hemos dicho en el video anterior, que la inmunidad conferida por la propia enfermedad es superior a la inmunidad conferida por las vacunas. En este caso, tal vez sea una excepción. Dice, si bien la enfermedad produce inmunidad en los animales que se recuperaron, pueden volverse a enfermar después de 6 meses, dependiendo de la susceptibilidad animal más o menos, pero es posible que se vuelvan a enfermar n veces después del tiempo, después que se han recuperado. Otro factor epidemiológico es saber que la fuente de infección son las secreciones nasales. Por lo tanto, si la principal fuente de infección para la transmisión de las enfermedades son las secreciones nasales, moco, porque los animales van a eliminar bastante, pues cuiden esa situación porque de esa manera podrían ustedes evitar la difusión de la enfermedad. Para ilustrar este caso les muestro una fotografía para que puedan ver ustedes qué es lo que se presenta, la forma más común de la diseminación de la enfermedad, a través de los bebederos, principalmente. Ahí ven un bebedero de agua para que tome los equinos. Es la principal fuente de contagio porque el animal que está enfermo, está moqueando, va a depositar el agente etiológico en el agua y los otros animales tomarán y de esa manera se infestarán fácilmente. Es la principal forma de transmisión. También pueden ser los comederos o el íntimo contacto entre animales en forma directa. Bueno, los índices de morbilidad y mortalidad, vamos a mencionar los más o menos cuáles son. Los índices de morbilidad es muy variable, puede ir del 10% como muy bajo, dependiendo de las condiciones, al 100%. Significa, debe quedar claro en usted qué es el índice de morbilidad o la tasa de morbilidad o qué es el índice de mortalidad o tasa de mortalidad o de letalidad. Por lo tanto, son términos que en epidemiología deben saber exactamente de lo que significa. Ahora se los diré. Los índices de morbilidad es la cantidad de animales que se pueden enfermar de una población determinada de animales sanos. Ese es el índice. O sea, de 100 animales se pueden enfermar de 10, 30, hasta el 100% de los animales, dependiendo del manejo y de las condiciones de vida que tengan estos, se pueden enfermar todos y de la edad también. Es muy variable, entonces van en estos márgenes. El índice de mortalidad, que no está dicho, pero se los digo, es prácticamente cero. Los animales no mueren de papera equina, a no ser que se complique el cuadro, ya posterior, si no se trata en su debido tiempo, y esos animales complicados van a poder morir. Por eso se habla de una tasa de mortalidad muy baja o prácticamente cero. El período de incubación de esta enfermedad es corto, de 3 a 6 días. Recuerdan que la bacteria crecía en el laboratorio de un día a dos días. Entonces, al día siguiente, a los 3 días de que la bacteria ingresó al cuerpo del animal, ya podemos encontrar animales con signos clínicos. O tal vez a los 4 o 5 o 6 días, nada es matemático, pero más o menos son márgenes donde la mayoría de los animales van a parecer enfermos en esos días. Ahora, el curso de la enfermedad, después que se empiezan a manifestar los signos clínicos, también más o menos va a durar entre 5 y 10 días, es decir, cuántos días el animal va a estar enfermo. Si es que no se complica, será entre una semana y 10 días. Ahí ven en la foto del centro un caballo, que es aquí en el hospital viejo de la facultad veterinaria, con los gallos mandibulares ya sedentados. Y de esos gallos mandibulares sale pus, porque los estreptococos son organismos biogénicos formadores de pus. y al lado de la derecha nuestra, está la fotografía de otro caballo en la misma facultad veterinaria, con signos clínicos más visibles de adenitis. Está flaco, está triste, está con mucha fiebre, no se aprecia el moco pero tiene, con concutivitis, un animal enfermo de adenitis. Ya vamos a mencionar sus signos clínicos para que los relacionen con la fotografía. Patogenia. La patogenia, para que lo entiendan ustedes y la llevan a patología, es los cambios que aparezcan en los órganos desde el momento que el agente etiológico entró al cuerpo del animal, circuló por un periodo determinado por la sangre y se localizó en ciertos órganos, y que alteraciones macroscópicas y microscópicas va a presentar, de eso se trata la patogenia. En algunas enfermedades no va a ser tan necesario desarrollar tanto la patogenia, pero hay que, uno debe conocerla, porque es un dato que nos sirve también para ir alimentándonos en el diagnóstico final que pudieran tener ciertas enfermedades, que es necesariamente útil conocer mejor la patogenia. En todos los casos lo vamos a desarrollar y lo vamos a resumir este punto de la patogenia. En el presente caso, el género de Streptococcus está asociado con la formación de abscesos, es decir pus, por un grupo, septicemias y que pueden producir después de ese acceso una septicemia generalizada en el cuerpo del animal. Es un factor de la patogenia, eso puede ocurrir. También hay que conocer que los factores de virulencia que el agente teológico tiene es lo que va a producir la lesión de ese órgano provocado por los Streptococcus. Los Streptococcus producen unas enzimas, unas llamadas exotoxinas, y deben bien recordarlo esto en bacteriología. Y se denominan las principales toxinas, exotoxinas que elaboran los Streptococcus X, son denominadas hemolicinas beta, exotoxinas como la Streptolicina y la I-Alonidasa. Cada una de las enzimas produce una lesión en ese tejido. Por ejemplo, las hemolicinas, el Streptococcus X es una bacteria beta-hemolítica, produce destrucción de glóbulos rojos. Y la exotoxina como la Streptolicina, los Streptococcus X producen otro producto del metabolismo, llamada Streptolicina, que va a producir un cuadro complicante a nivel articular, a nivel cardíaco, con las llamadas complicaciones de la adenitis equina. Y la I-Alonidasa destruye el ácido hialurónico. Entonces, esos son los factores de virulencia que tiene el Streptococcus X, que es lo que va a producir en estos tejidos. Otra característica de la patogenia, la infección de la mucosa nasal y faringe, produce rinitis y faringitis. Entonces, la localización de las bacterias y la producción de estas toxinas en estos lugares va a producir a nivel de la faringe una inflamación de esta parte, y por lo tanto se llama faringitis. O rinitis y en la cavidad nasal. Y en estos lugares es el inicio donde se asienta la bacteria para producir un proceso inflamatorio, que va a, como los ganglios están cerquita de este lugar, van a llegar a los ganglios, y los ganglios son órganos de defensa contra la gente extraña que ingresó, y por eso los ganglios se infartan, se hacen más grandes, se llenan de pus y se revientan. El drenaje de los ganglios linfáticos regionales puede producir procesos supurativos en otros órganos. Si eso ocurre, y el drenaje de esos ganglios linfáticos ha sido para adentro, no para afuera, como muestra la fotografía, va a producir otros procesos supurativos en otros órganos, como puede ser el riñón, el cerebro, hígado, vaso, vainas tendinosas y articulaciones. Ya se trata de una adenitiequina complicada, ya complicada posteriormente, no es acosable que todo ocurra, pero puede ocurrir, ya es una complicación más severa y que puede causar la muerte. ¿Qué signos clínicos principalmente vamos a observar? Primero fiebre. Tras que pase el periodo de incubación, la temperatura va a empezar a elevarse rápidamente en pocas horas, y para ello tienen que saber cuánto es la temperatura normal de los equinos para que hablemos de qué fiebre puede alcanzar esta enfermedad. No se lo voy a indicar, se supone que en fisiología y en semiología saben cuál es la temperatura normal de los caballos, y aquí va a haber fiebre alta. Puntos supresivos, ¿cuánto? Más o menos. ¿Qué más voy a observar? Una descarga oculonasal purulenta, es decir, conjuntivitis, lágrimas de color como lagaña, espesa, y un moco verde, espeso, descarga oculonasal purulenta con pus. Me estaba saltando un ejemplo en la fiebre. Hay muchos veterinarios con conocimiento de causa, les digo, que no tienen un termómetro. Por ejemplo, la persona veterinaria que va a dedicarse a la sanidad animal, el primer instrumento que debe guardar y tener siempre a mano es más de un termómetro, porque ese es el punto de partida para ir más o menos pensando en qué enfermedad podría tener y decir cuánto. Por lo tanto, ya es un dato que vamos a ir relacionándolo con un dato, un dato nocibre, es decir, el conjunto de datos que nos dan más o menos la posibilidad de hacer un diagnóstico críneo. Los ganglios linfáticos están hipertrofiados y muy doloridos, agrandados quiere decir hipertrofiados, y además el animal quiere comer pero no puede porque le duele mucho la garganta, está muy dolorido, quiere comer pero no puede. Luego de unos días va a ocurrir ruptura de los ganglios linfáticos mandibulares o submandibulares, y a la salida de esa ruptura de estos ganglios infartados va a salir una secreción pulenta muy infecciosa, un material infeccioso cargado de millones de millones de estreptococos que si están en contacto con otro animal cercano, pues esa es la forma otra de diseminarla. Los principales signos clínicos. Ahora, atendiendo la epidemiología, la patogenia y los signos clínicos podemos pretender hacer un diagnóstico clínico, un diagnóstico de la enfermedad, y hay formas de hacer el diagnóstico, y lo vamos a separar. Uno, primero lo que tenemos que hacer es un diagnóstico clínico, y si no podemos llegar al diagnóstico confirmativo recurrir a algunas pruebas de laboratorio, mencionar las cuales para uno sugerir al laboratorista que le está mandando tales muestras para que le confirmen un caso sospechoso, en este caso de papera. Pero ustedes tienen que hacer primero un diagnóstico clínico. Ese diagnóstico clínico les han enseñado en properéutica, que se hace tomando en cuenta la historia clínica, y se hace unas cuantas preguntas, se los rellena en un formulario, datos de la historia clínica, lo saben, pero no es cuestión de olvidarse, es cuestión de hacerlo como rutina todo el tiempo, en cada caso que ustedes puedan estar frente a una sospecha de alguna enfermedad. Primero es hacer una buena historia clínica. Luego unas cuantas preguntas dirigidas a la anamnesis, orientadas a la anamnesis. Unas no provocan, sin unas cuantas preguntas de la anamnesis. ¿Desde cuándo, por ejemplo, esos animales vio usted que están con moco? ¿Desde cuándo, creo que algunos animales ingresaron de otra propiedad a la mía? ¿En qué época del año se presentaron? Son, por ejemplo, algunas preguntas que le debería hacer, orientadas a la enfermedad. ¿De dónde toman agua? Considerando esta historia clínica, la anamnesis de los animales, yo puedo llegar a hacer un diagnóstico clínico presuntivo, más o menos de una manera fácil, no es complicada. Si bien hay una enfermedad, una o dos enfermedades que se pueden confundir, lo vamos a mencionar luego, el diagnóstico diferencial, con qué otras enfermedades parecidas podría yo confundirlas. Pero, ni siquiera una persona que ha llegado a la universidad y es un vaquero sabe diagnosticar fácilmente qué es lo que tiene su caballo, en el caso presente de la adenitis. Si no, si está confundida la cosa, puedo llegar con alguna muestra al laboratorio para confirmar estos casos medio complicados. Y puedo sugerir una endoscopía de las vías respiratorias superiores para ver las alteraciones de la mucosa. No sé si alguien lo ha hecho, pero estoy mencionando algo que se puede hacer utilizando algunas otras herramientas. En el laboratorio clínico, sepan ustedes, se hace en el laboratorio, pero es una herramienta del diagnóstico clínico, que yo puedo hacer junto con la historia clínica, la anamnesis, los signos clínicos, que se han dicho que tienen fiebre, que la sangre está incapaz, que tienen moco. Yo puedo tomarle una muestra de sangre con anticoagulante y solicitarme que me hagan un hemograma diferencial. Y ahí puedo tener este dato que me van a dar, que voy a encontrar una leucocitosis con neotrofilia, con niveles altos de fibrinógeno en la respuesta del análisis clínico. Eso corrobora a mi diagnóstico clínico de que estaré más seguro que de eso se trata. Si es que es necesario hacerlo, háganlo, pero con un poco de experiencia creo que no es necesario hacerlo. Las pruebas de PCR, como están muy de moda en hacerlas, si bien está el equipo para hacerla en nuestra facultad, no sé por qué motivo no está trabajando. Y tampoco es recomendable para esta enfermedad porque es muy cara para solucionar fácilmente a través de un diagnóstico clínico. En la práctica no se hace, no se recomienda, salvo que sea para portadores asintomáticos de la enfermedad, de animales que se compren y puedan ser trasladados a otro sitio y si el propietario gusta hacer esta prueba confirmativa de llevar a mi prio típico a un criadero de caballo, puede hacerlo, está nombrado que se pueda hacer, pero no se hace porque hay pruebas de PCR, hay dos equipos en veterinaria, una en LAF y el otro en la facultad y no creo que ninguno de ellos hubiese hecho para anemia a través de PCR. Bueno, entonces nos quedamos con el diagnóstico clínico suficiente para poder dar un diagnóstico presuntivo y eso necesita nomás un poquito de experiencia, de ver una vez un caballo y ahí va a ser muy fácil. ¿Con qué enfermedades, decíamos, podemos diferenciarlas? Consumimos neumonitis, atritis equina, influenza equina y otras neumonías. De estas enfermedades mencionadas, tres, cuatro, son con las cuales se puede confundir, pero en nuestro medio, de estas cuatro, está la influenza equina y están otras neumonías producidas por otros agentes teológicos, particularmente la influenza equina y está en el programa al final del texto, lo vamos a ver, que con ella, como que son dos enfermedades que también aparecen en invierno, podría confundirlo una gripe que es la influenza equina con una papera equina. De entrada, pero haciendo ciertas cosas en la anamnesis y observando algunos signos clínicos y la historia clínica, yo puedo diferenciar esta influenza equina con la adenitis equina. Tratamiento. Aquí parece ser una, en algunos casos de algunas enfermedades, como una receta de cocina, es decir, va a funcionar. En otras enfermedades no es así, uno tiene que averiguar el antibiótico de elección que sea más eficaz. Aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos para el tratamiento? Y vean ustedes que el que tiene un caballito carretonero por ahí, él va a la veterinaria a comprar el antibiótico que él sabe que lo va a curar. Entonces, ni siquiera tan profesional es. Pero nosotros, como no vamos a saberlo, cuando menos para orientarlo al señor qué medicamentos debe emplear. Y mencionamos a la penicilina G. Y damos más o menos una pauta, no es para que ustedes religiosamente cumplan, pero cuando menos una pauta de 15.000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo, aplicadas cada 12 horas por esos 3, 4, 5 días, depende cómo se solucione, vaya a solucionarse el problema, cuando desaparezcan los signos clínicos. Podría ser esa una guía, no estoy dando una receta. Puede ser más de 15.000. Cada 12 horas o cada 28 horas puede ser. Puede ser 2, 3, 4, 5 días, puede ser, eso depende cómo vaya viendo la remisión de los signos clínicos de la enfermedad. Es una pauta. Luego, durante la presencia de los abscesos no se recomienda el uso de quimioterapéuticos. Hay que esperar. La quimioterapéutica. Tres. Para estimular la maduración de los abscesos, antes de que se revienten, no lo revienten ustedes, no lo drenen. Hay que esperar que maduren estos abscesos, porque de lo contrario se puede ir a la corriente sanguínea y por ejemplo es más serio. Se utilizan cataplasmas calientes y en el campo le ponen unas hojitas de uva con aceite para que la papera, el ganglio madure más rápido y se reviente y salga el pus, no antes de que maduren. Una vez madurado, los ganglios se drenan, recién se exajarán con un cuchillo puntudo y saldrá pus y ustedes le lavarán muchas veces con una solución de hidropovidona al 5% o una solución de yodo que utilizamos como desinfectante. Lavarlo, travarlo, lavarlo, que drene todo el pus que ha quedado y dejarle luego una mecha de gasa impregnada en esa solución de yodo o de yodopovidona para que drene porque si se tapa va a volver a formarse pus para garantizar que no se vuelva a formar. Se hace esto, el tratamiento mejor efectivo. En los animales que tienen dificultad respiratoria y no pueden respirar porque están los ganglios obstruyendo a nivel de la faringe o de la laringe, se recomienda hacer la tracheotomía. No sé, en caso muy complicado que el animal no pueda ya respirar, se le hace una abertura en la trachea a nivel del cuello, del inicio de los primeros anillos de la trachea para que el animal pueda respirar fácilmente por ahí y por ahí hasta que desinflame todo el ganglio linfático y pueda respirar normalmente. Y también es bueno hacer un tratamiento sintomático que le ayude a resolver más rápido el problema utilizando antiinflamatorios, corticoides, antiinflamatorios y diuréticos. Y los corticoides para que sea más fácil el proceso desinflamatorios y los diuréticos sabrán cuáles drogas han llevado a farmacología para que a través de la vía renal se eliminen las toxinas que es el que produce el cuadro de la enfermedad. Y utilizando esas otras dos cosas la curación del animal va a ser más rápido y el animal va a estar más tranquilo. Eso va. Control y profilaxis. En este punto casi final vamos en algunas enfermedades como la presente a hablar de control y profilaxis y en otras vamos a hablar de control, profilaxis y erradicación. La palabra significa algo. Usted tiene que saber a qué se refiere el control. Evitar que se presentó la enfermedad y evitar que se difunda. Eso es controlar la enfermedad ante un brote que apareció en forma oportuna. Profilaxis son las medidas que se tienen que seguir hacer para evitar que la enfermedad no entre a mi propiedad y enferme a mi caballo. Y erradicación se trata de terminar con la enfermedad en esa área geográfica o en el país. No hay más. Esta enfermedad desapareció. Por eso no aparece en adritin y equina el término de erradicación porque no lo podemos erradicar. Ya lo verán por qué. Dónde viven normalmente los estreptococos X. Si ustedes saben el hábitat, pues esa es la razón por la cual no se puede erradicar. Por lo tanto, podemos, sin embargo, controlarlo y establecer medidas profilácticas para que mis animales no se enfermen. ¿Cuáles medidas son estas? Juntas, para las dos cosas. Aislamiento de los animales enfermos. Entonces, la primera medida, tras que aparezca uno o dos animales enfermos, separarlos. Porque ya saben de qué manera se infestan, lo dijimos en un principio, para tenerlos separados y evitar que estén en contacto en forma directa o indirecta con estos animales. Segunda medida, evitar los factores predisponentes a que sean más susceptibles los animales a enfermarse. Por ejemplo, la aglomeración, que muy juntos vivan los animales, va a ser más fácil que la enfermedad se pueda presentar. Evitar los movimientos animales que se han dicho anteriormente, que entren, salgan de un lugar para otro. Pero eso, de algún modo, no sé si se puede hacer. Porque los animales siempre están en movimiento para, de una propiedad a otra, el traslado de animales por arreo. Y bueno, es el trabajo de los caballos. Y otra es evitar, en lo posible, tener animales de distintas edades. Porque ya hemos dicho que los más jóvenes pueden ser los más susceptibles y estos puedan transmitir al saldo de las edades. Entonces, el separar edades puede ayudar de alguna manera a evitar la presencia de la enfermedad. Luego, también se nombra la higiene y desinfectación de los establos y equipos. Si se presentó esta enfermedad, se supone que tengo que, utilizando un desinfectante como, por ejemplo, el amuno ecuaternario, que se pueda yo fumigar las pesebreras, los establos, las mares, las jaquimas, los frenos, todo lo que pueda haber estado en contacto con estos animales enfermos, para evitar que no sea fuente de contagio. Y finalmente, puedo yo ayudar a estas medidas que se han mencionado, que no siempre se logran hacer por un otro motivo, de forma eficiente, a elaborar un buen programa de inmunización activa. Y ya saben, hemos hablado de vacunas y vacunaciones, hemos hablado de bases para elaborar un buen programa de vacunación. Y entonces, con esos conocimientos, ustedes pueden hacer un programa de inmunización activa para evitar esta enfermedad. Les quiero dar la pauta, hay vacunas monovalentes elaboradas de streptococos X exclusivas para ellas. Hay otras combinadas mixtas para dos enfermedades. Por ejemplo, papera e influenza aquí. Hay otras, y hasta por ahí no va. Hay otros ejemplos de vacunas que vienen para caballo para tres enfermedades. Les digo, papera, influenza y tétano. Y hay una tetravalente para cuatro enfermedades, y quiero que me busquen esa vacuna tetravalente para caballos, que sería la más recomendada para las principales enfermedades que en nuestro medio afectan a los caballos. Utilizar una tetravalente. Y por lo tanto, estaríamos cumpliendo esa recomendación que hay que considerar para elaborar un buen programa de vacunación, que sea simple, pero que sea eficaz. Por lo tanto, yo utilizando una vacuna tetravalente para las cuatro enfermedades más comunes de los animales, con una sola inyección, una sola vez, por un tiempo determinado, ya sabrán si cada seis meses o cada año, yo logre cubrir la cobertura de las cuatro enfermedades principales de los caballos. Entonces, analicen esa vacuna tetravalente, si es mixta, si es polivalente a la vez, de qué está hecha, si es una cepa viva, si es una cepa muerta, si qué ayuvantes tiene, etcétera, etcétera. Esa es la última tarea que tendrán ustedes, elegir una vacuna, la más ideal para mi medio, que quieran o proteger sola contra la papera esquina, que es el tema en cuestión, y yo luego le puedo adicionar esas otras enfermedades que facilitarán mi programa. Pero de preferencia, descríbanmela la vacuna que se utiliza en nuestro medio, y hay de distintos laboratorios, de distinto origen, pero vean si es hecha de la misma cepa, qué ayuvantes tiene, si son los mismos, cuánto es la dosis, cuándo es la prima vacunación, cuándo es la re vacunación, cuánto dura la inmunidad con fuérida por ella, y bueno, eso es lo que tienen que saber con las herramientas que yo les he dado. Gracias.